Trata justamente de enfocar los problemas de salud desde una perspectiva diferente que implica la visión interdisciplinaria de los problemas de salud, una conducta proactiva de los equipos interdisciplinarios en la búsqueda y captación de los problemas de salud que se presenten en la comunidad y con la participación activa también de todos los vecinos. Entonces decimos, cada centro de salud tiene bajo su responsabilidad una población de cuidados y lo que nosotros pretendemos es que los equipos recorran el barrio identificando a las familias más vulnerables y realizando las acciones sanitarias necesarias. La idea es la constitución de una red que trascienda las paredes del centro de salud, que implique la articulación con otras instituciones como son el Municerca, la escuela, el club, para que en conjunto podamos identificar cuáles son las familias de la comunidad que más necesidad tienen de atención sanitaria. Sucede, y lo estamos viendo por ejemplo con el equipo de cuidados paliativos que van y abordan a la familia que tiene personas en estado terminal, porque tienen un cáncer, una diabetes avanzada, etc. Esas familias muchas veces no tienen la posibilidad o la capacidad de concurrir al centro de salud. A veces los horarios de los centros de salud también son limitados para esta posibilidad. La mayoría funciona en horario de la mañana, si bien estamos extendiendo el horario hacia la tarde en varios centros de salud. Pero la idea es que el cambio de actitud permita identificar, sobre todo este grupo de población que por alguna razón no puede concurrir al centro. ¿Desde cuándo se empieza a implementar esta modalidad o ya está funcionando? No, nosotros ya venimos funcionando. Lo que ha hecho el intendente es tratar de que esto se fije como política de estado. Por eso la presentación de un proyecto de ordenanza, para que ya quede regulado y establecido como política de estado del municipio.